buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos tenemos que decir que sálvame está intentando aún reventar un poquito más a rosa benito en este caso yo se ha traído a su psicóloga amiga aquí que sólo sabemos que es pues súper amiga y claro a la misma vez también es la mujer de uno de los directores de sálvame y claro pues se la ha traído aquí pues para que hable a ver de rosa para ver los gestos de su cara para ver lo que dice para decir lo engreída que es no solamente eso sino para tacharla de mentirosa y decir que se está riendo en este caso pues de todos sobre todo por el tema de los años que han sacado hemeroteca donde verdaderamente habían ocasiones donde se habían visto más y no son ocho años como ellos mismos han dicho varias veces en el programa de toño bueno ahí es verdad que metieron la gamba con esos ocho años pero bueno imaginamos que ellos querrían decir a lo mejor ocho años pues de estar bien de estar cómodos de haberse perdonado las cosas no sea como sea tenemos que decir que equipo arremetía contra rosa porque todos están deseando arremeter contra ellos nadie se cree todo esto todo el mundo se piensa que es una farsa para ir en contra en este caso de la de rocío carrasco y ya no pueden más están intentando minuto tras minuto rasgar y seguir rascando todo lo que pueden para ir en contra de ellos y es que no se lo perdona no solamente es que no se lo perdone rocío carrasco es que por lo visto no se lo perdona a nadie y todo el mundo que se monte al carro todo el mundo que critique a rocío ya lo hemos visto antes con lidia lozano pues se merecen por parte de ellos lo peor kiko se ha como digo yo kiko pinchado porque le ha dicho hoy a lidia que si es que le tenía manía rocío que si no era su compañera que si es que le daba todo igual y le ha dicho usted tú qué pensaría si su marido te hubiese llevado como a mí me ha llevado a los tribunales si te sentara en un banquillo como me ha sentado a mí tú qué harías vale kiko porque tú antes decías una cosa y ahora dices otra tenemos que decir que aquí con le ha cambiado un poco el color de la cara vale que ya esa tontería que tiene él me parece a mí que le ha seguido o sea que se ha callado un poquito lo ha dejado bien plantado en fin nosotros como ya sabéis aquí en son y chanel agradecemos vuestros comentarios y nos encantaría saber qué es lo que piensas gracias por confiar en nuestro canal son y chanel tu diario rosa